Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a este nuevo video para el canal y estamos de regreso en Geometry Dash Y esta vez vamos a pasarnos el nivel... ¿Cuál es? ¿El 4? Si el nivel 4, a ver hasta donde llegamos, si lo podemos terminar, pues genial y si no pues... Espero no desesperarme mucho y no aventar el teléfono, así que... Intentar estar lo más clonado posible, yo me lo pasé en modo práctica y también hice un poco del 5 No es mucho, pero, aunque sea Así que voy a intentar concentrarme y poder hablar en ese tiempo, al parecer que no se va a poder Voy a intentar el... Ahorita vamos bien No, 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 no... Ya estoy... Continua, anda, continua... Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... A ver, concentración, ya. A ver, concentración, ya. A ver, no se le complica comentar, y a mi, sí, porque me distrae. ¡Rayas! Por los nervios. Uff, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. No se le puse. Me voy a callar cuando esté en la pancha golpeada, para poder concentrarme bien. y no... bueno ya y aquí estamos, de caído ¿porque? ¿se salto bien? ay si no me digas no me digas no que falso ahhh no vamos 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 si se puede tranquilo tranquilo ahhh tranquilo tranquilo vamos a poner el celular un celular un celular un celular un celular un celular vamos si se puede ya llegamos hace un rato otra vez otra vez que llega vamos 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 perfecto y me voy a hacer oh perfecto muy bien 60% ya avance mas 1% mas que hace rato vamos se puede se puede una mas mas que son tracias casi un tracias vamos cuidado cuidado ya sepale muy nervioso esta cosa listo a ver me voy a callar por que rayos no salto bien no salto bien ya le estoy dando le estoy dando y no salta no salto bien 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 el problema de jugarlo en android es que el dedo te bloquea parte del mapa y no es casi derecho es que muco eh es que esta cosa ahhh ultimos dos intentos esto yo te sigo Si no, mi teléfono voy a terminar, hecha pedazo, así que nada más nos intentas más y listo. Listo, listo, listo. ¿Por qué rayos no? Está entretenido y es Vicente, pero... Vamos, ya, vamos, ya, vamos, ya, ya, ya tiene que ser la buena. No, otra vez ahí mismo. Último, 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 último. Último, último, último. Último. No, mejor lo voy a dejar ahí porque no quiero que el teléfono muera, así que... Muchas gracias por ver. Dale like si te ha gustado. Suscríbete si no estás suscrito. Comparte con todos tus amigos. Bien pasarte por mis otros videos. Y si te gustan, pues dale like. Compártelos. Suscríbete. Muchas gracias por ver. Y hasta un próximo video que probablemente lo suba al ratito. Adiós.